Más a la derecha, Pablo. No, no, no. Tú hazte para atrás. Es que no vas a salir bien. Tiene que ver el campanario, las columnas... Bien, ok, ya. Bueno, pero acomódate en tu posición. Está bien, me voy a hacer para atrás. Tía, tía, ¿estás bien? Ya no quiero respirar el aire helado y que me queme. Ya no quiero navegar y naufragar entre la gente. Ya no quiero soportar... ¿Por qué no te fijas por dónde vas? Bueno, este tipo está sordo. ¿Qué te pasa? Perdón, perdón. Por favor, permítanme ayudarla, ¿sí? Qué pena, ¿eh? Perdón. Se rompieron todos los huevos. ¿Ahora cómo le vamos a hacer? Disculpen, de verdad, fue un accidente. Pero yo lo provoqué y lo justo es que yo reponga todo lo que se cayó, ¿no? Y te apuntas un destino. Bueno, ¿y a ustedes quién les dijo que necesitamos que nos repongan algo, eh? De que nos vieron cara de limosneras. No, 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 no es por eso. Es lo justo. Es para tener una atención con ustedes por mi tontería, pues porque fue mi culpa. No, sí, totalmente, totalmente. Sí, claro que fue tu culpa, fue tu culpa. Ya, Violeta, déjalos, fue un accidente. Deja, deja que se disculpen, ¿sí? Qué linda. Bueno, a ver, ¿qué era lo que traían? ¿El huevo, harina? Dos kilos de huevo, una de harina, una barra grande de mantequilla y vainilla también. Teme dos minutos y vuelvo con dos. No se muevan de aquí, por favor. Pablo. Vete, vamos. Gracias. ¿Todo se perdió? Sí, sí, todo se perdió. Bueno, menos mal que lo van a reponer, ¿no? No, no, ¿sabes qué, Elia? No, esto no me late. No, vámonos, ¿sí? Mejor vámonos. Pero, pero ellos ofrecieron. No, 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 Elia, no nos vamos a rebajar por tan poca cosa. Vente, vámonos. No, pero, Violeta, solo... Elia, por favor, por favor, ya veremos cómo le hacemos. Vámonos.